Gracias, diputado presidente, compañeros y compañeras diputadas, medios de comunicación. Hoy es un día muy importante para Quintana Roo y sobre todo también para el Congreso del Estado el proponer una iniciativa de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Quintana Roo. Pues va a poner a la vanguardia a Quintana Roo en muchísimos temas, entre ellos el tamaño de las viviendas, algunas cuestiones que hoy los desarrolladores o el propio desarrollo que trae el Estado de Quintana Roo no está ordenado y tenemos demasiadas deficiencias en este sentido que es el desarrollo urbano. Por ello, en mi calidad de diputado independiente y presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano, pues vengo a promover una reforma urbana para el crecimiento ordenado y sustentable de Quintana Roo que impulse los derechos humanos, actualice el modelo de urbanización desordenada por un modelo de urbanización que reconozca los principios del derecho a la ciudad y de la función social y de la propiedad, que permite un desarrollo urbano y territorial incluyente, productivo, eficiente, seguro y sustentable vale la pena también resaltar que el territorio es un recurso escaso y que condiciona buena parte de las posibilidades de desarrollo y que es por ello que esta propuesta resulta necesaria para el bienestar de todos los quintanarroenses. El ordenamiento territorial, los asentamientos humanos y el desarrollo urbano sustentable es un compromiso de la decimoquinta legislatura y que estamos impulsando hoy con el apoyo de todos ustedes y no nada más un compromiso de esta legislatura, sino un compromiso también del gobierno del estado y del cual queremos que se sumen los municipios de cada uno que ellos representan este bello estado de Quintana Roo. El desarrollo sustentable también es una garantía de que las generaciones actuales no comprometan el futuro. Los recursos naturales merecen nuestro cuidado y protección. Por tal motivo debemos impulsar una nueva apreciación del desarrollo urbano sustentable para que en la formulación de acciones y políticas públicas se considere en todo momento un equilibrio de los nuevos asentamientos humanos en la entidad. Somos un estado joven que cuenta con una enorme riqueza natural y es nuestra obligación como ciudadanos preservarla y conservarla. En esta reforma es una reforma integral en materia de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que con esta propuesta se crean dos ordenamientos nuevos. Uno es la ley de asentamientos humanos, repito, y ordenamiento territorial, desarrollo del estado de Quintana Roo, que tiene el objeto como la ley de acciones urbanísticas del estado de Quintana Roo. De manera adicional también se va a reformar la ley de vivienda del estado de Quintana Roo, la ley de propiedad en condominio del estado de Quintana Roo, el código penal para el estado libre y soberano de Quintana Roo, y que en mi calidad de representante popular apelo a la sensibilidad de la sociedad quintanarroense y actores políticos para que respalden este proyecto y podamos, más allá de frenar la inversión, ordenarla y realmente dejar que la palabra sustentable solamente sea una palabra que se utilice en discursos políticos o en discursos medioambientales y que se convierta en un hecho para Quintana Roo. Muchas gracias. Es cuanto.